Saber cómo extraerte leche materna puede resultarte útil en varias situaciones ya sea porque querés incrementar tu producción o en el caso de que circunstancialmente tu bebé está internado o nació prematuramente y tenés que extraerte para brindarle tu leche o cuando uno necesita retomar una actividad rutinaria como es la vuelta al trabajo o alguna otra actividad que requiera ausentarte y que tengas que dejarle tu leche a tu bebé Lávate bien las manos antes y luego de realizar la extracción utilizando la técnica de los cinco pasos indicada en el hospital ¡Gracias! ¡Gracias! Pensar en tu bebé y en lo beneficiosa que es tu leche para su recuperación en el caso que esté internado en un neo y que vos también estás contribuyendo a su bienestar puede ayudarte a la liberación de oxitocina que es la hormona responsable de la eyección de leche materna extraerte leche no es la manera correcta de saber o medir tu producción ya que el volumen que extraigas no es equiparable al que extrae tu bebé siempre es mayor la cantidad que el bebé puede lograr el volumen de leche que extraigas en forma manual o con sacaleches está acondicionado por la técnica que utilices por tu experiencia o familiaridad con la misma y también por otras causas como cansancio estrés angustia o una insuficiente ingesta de agua o falta de intimidad entre otras cosas no olvides que los primeros días producís calostro es una leche más concentrada de escaso volumen más espesa de color amarillento y luego entre el tercer al sexto día posterior al parto comienza la bajada de leche y la misma va a sufrir modificaciones más favorecedoras ubica la mano en posición de letra c colocando el dedo pulgar en donde comienza la aereola del pezón el dedo índice a la misma altura pero debajo más o menos a unos 3 a 5 centímetros del botón del pezón sin presionar solo apoyándolos tracciona los dedos hacia atrás como si quisieras ir hacia las costillas sin levantarlos y luego vuelves presionando un poco hacia adelante como tratando de juntar los dedos entre sí y la presión debe ser a la altura de la aereola no sirve apretar el botón del pezón cuanto más rápido y sucesivamente realices este movimiento lograrás extraer leche realiza la extracción con delicadeza sin maniobras que puedan dañar el pecho o los conductos del pezón coloca el recipiente para recolectar tu leche bien abajo sin obstruir los dedos que están traccionando hacia adelante previamente a una correcta higiene de manos vamos a tomar el sacaleche y vamos a asegurarnos que esté correctamente armado una de las cosas más importantes es chequear que el filtro esté bien colocado luego vamos a enroscar correctamente el liberón asegurándonos que quede bien cerrado está este accesorio puede estar o no facilita o disminuye un poquito de sensibilidad en algunas mujeres y si no lo podemos extraer siempre es conveniente estar sentada de alguna manera inclinada un poquito hacia adelante para favorecer el reflejo de eyección hacer seis inspiraciones profundas puede ayudar a que la oxitocina baje más rápido y luego lo que vamos a hacer es colocar la copa del sacaleche bien centrada en el pecho logrando que alguna corre un correcto vacío es decir evitar esto esté bien apoyado y nuestro logramos lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4 y una pausa 1, 2, 3, 4 y una pausa la idea es imitar el ritmo de succión que tienen los bebés y realizar todo el recorrido completo del accionar de la palanca evitar hacer esto entonces hacemos 1, 2, 3, 4 un descanso de unos segundos y volvemos 1, 2, 3 y 4 al retirar el sacaleche intenten hacerlo con mucha suavidad y en este movimiento para evitar que se derrame la leche extraída y y y y y Gracias por ver el video. 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 Prendes el sacaleche, el cual comienza con una fase de estímulo, donde es muy suave la extracción, para luego poder ir ajustándola de acuerdo a tu necesidad confort adecuado, subiendo con las flechitas la intensidad y velocidad del mismo. Una vez finalizada la extracción, retirás la tubuladura, dejándola ordenada en el mismo extractor. Desenroscás la mamadera para verter lo extraído en otro recipiente esterilizado entregado por enfermería, donde vas a conservar la leche materna. Trasvasás, luego cerrás el recipiente. Para finalmente, con una etiqueta que ya está en el centro de lactancia, vas a colocar nombre y apellido de tu bebé, fecha y hora de extracción, y de esta manera identificar el envase que contiene tu leche materna para ser entregado luego a personal de Usini. Una vez finalizada la rotulación, colocas en una bolsita el material utilizado, que será entregado luego a esterilización, y en la otra, tu leche, que vas a entregarla una vez que ingreses a la Usini. Para conservar leche materna es importante, obviamente, tener una correcta higiene de manos, para manipular todos los elementos relacionados con la conservación de la leche, y en la heladera puede durar entre 24 y 48 horas, siempre guardada adentro de la heladera y no en la puerta. Y en un freezer aparte, como los llamados pozos de frío, puede durar hasta 6 meses. Recuerda que los recipientes aptos para conservar y trasladar la leche materna tienen que ser libres de bidefenol. Podemos utilizar frasquitos para conservar leche materna, que los comercializan las marcas de artículos para bebés, bolsitas para leche materna, las bolsas de la marca Ziploc no son convenientes porque no son aptas para leche materna. O también podés utilizar frascos que puedas esterilizar. Por ejemplo, los frascos de los yogures que tienen la tapa blanca pueden ser utilizados con una correcta esterilización previa. Y si no, cualquier otra mamadera libre de bidefenol. Recuerda que al envasar leche materna, cualquier líquido que se friza se expande, con lo cual recomendamos no llenar hasta el tope los recipientes. Una vez que tenés que trasladar tu leche, recuerda utilizar un pack de frío o varios de ellos y hacerlo en una conservadora, como para no perder la cadena de frío. La leche a temperatura ambiente puede durar entre 4 y 6 horas, por supuesto dependiendo de la estación del año. En verano estos tiempos pueden acortarse un poco. Recuerda que al comienzo puede no resultarte fácil y puede pasar que en el primer intento no obtengas ni una gotita de leche. Pero tené en cuenta que todas las mujeres podemos producir leche materna. Solo hay que tener paciencia, mucha tranquilidad y tener confianza. ¡S decidiradan! ¡Habbed aire! ¡S! 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 ¡Gracias!